¡No te mantienes solteros, tu madre! Hay mentirosos, aventureros, un tipo falso, disfrazado, sincero Yo no soy así, siempre te he dicho la verdad Yo soy un hombre que habla con sinceridad Las acciones que ya no te demostrarán Te demostrarán que te quiere y que no soy ninguno ¡No! ¡No! ¡No de brazo, vamos! ¡One, two, three, on! ¡Oh! ¡Fa! 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 ¡Fa ni u! ¡Chino y mayo! ¡Mamo! ¡Dale, mamo! Oye, bien, lo que te voy a decir, aventurelo Así que no estaba el dinero Eso no es lo que busco, lo siento Yo quiero ser un hombre sincero Quiero ser unorcino y un gusto ¡Y de este abuelo! Así que mira el dispar de Don 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 Juan Anda y mira el dispar de Don 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 Juan Que no se queda bien, que se se ve muy mal Y va el dispar de Don 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 Juan Más que mire que no soy la mujer Más que mire que no soy la mujer Más que mire que no soy la mujer Y va el dispar de Don 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 Juan Soy Don Don Juan 3, 2, 1, yo soy Don Don Juan No, pero que me lo diga ya me calce de luz Yo sé que tiene muchos pretendientes que no son Reciba el más Pero tú y yo me gustaría verte pagar como un talibán Para que aprendas tu lección Antes de hacer tu conclusión Ya me conozco tu juego Porque yo tengo un corazón Que no tiene compasión Y tú me tiendes de pelo Oye, viendo que ya voy a decir aventurero Así que las mano hay dinero Así que son lo que busco, lo siento Quiero ser un hombre sincero y creciendo Quiero ser su hijo y creciendo Y ya está bueno Así que quida del dispar de Don 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 Juan Anda y quida del dispar de Don 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 Juan Anda y quida del dispar de Don 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 Juan Anda y quida del dispar de Don 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 Juan Me estás insultando Me siento guardando el respeto De qué diablos me están hablando Suelen como el bajo del hielo Si no he sido más que el duro de Don 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 Juan Y tú no he sido más que el malas conmigo ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está? Los tipos buenos, yo no soy ningún Don Juan ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está? Los tipos buenos, yo no soy ningún Don Juan ¿Dónde está? ¡Esta abajo! ¡La familia desplazada! ¡Vamos! 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 Don 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 Juan ¡Vamos! ¡Aventurero! ¡Por ti devolver fin este lero! ¡Vamos! ¡ petals diversificio! ¡Vamos! 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 ¿Cómo nos va con esos Don Juanes? Tenorios